Buenos días chicos, una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo con nuestras clases virtuales. Hoy con nuestro curso de comunicación integral. Con el tema de... vamos a ver qué tema aprenderemos. Los signos de interrogación y exclamación. Ustedes habrán visto estos signos antes, miren. Este signo amarillo, ¿qué signos? ¿Cómo se llamará este? ¿Y este rojito cómo se llamará? Este amarillito es el signo de interrogación. Y este rojo será el signo de exclamación. Exclamación e interrogación. Poco a poco vamos a ir explicando para qué sirve, dónde lo podemos usar. ¿Ya? A ver. Primero vamos a trabajar el signo este. Dice, ¿conoces este signo? Se llaman signos de interrogación. Este signo de acá se llama signo de interrogación. Miren, empieza así, es una rayita para abajo y me voy a hacerle su barriguita y un puntito acá arriba. Así empieza y así acaba, al revés. ¿Ven? Estos son los signos de interrogación. Signos de interrogación. Ahora, ¿qué serán los signos de interrogación? Dice, este signo se usa cada vez que queremos hacer una pregunta. Este signo se usa cada vez que queremos hacer una pregunta, chicos. ¿Ya? A ver. Las oraciones interrogativas. Se refiere a cuando hacemos una pregunta. Se utilizan los signos de interrogación. Ya ven, este de acá es el primero. Se escribe al principio de una oración. Y este de acá será el segundo, que dice, se escribe al final. ¿Ya? Es como decir, con esto abro la pregunta y con esto cierro la pregunta. Esos son los signos de interrogación. Ahora, ¿cuándo una oración se vuelve interrogativa? Cuando nosotros colocamos estos signos. ¿Ya? Ahí podemos decir que la oración es interrogativa. Quiere decir que esa oración está preguntando, está queriendo saber algo. A ver. Ahora, tenemos acá los signos de exclamación. Seguimos. Miren, los signos de exclamación. Se escriben al principio y al final de las oraciones que expresan sorpresa, alegría, tristeza, pena o susto. Ya, vuelvo a repetir. Los signos de exclamación son los que se escriben al principio y al final de las oraciones que expresan sorpresa, alegría, tristeza, pena y susto. Por ejemplo, tenemos acá la número uno dice, es increíble. La número dos dice, socorro. La número tres dice, ay, y la número cuatro dice, qué susto. Ya ven, miren, estas pequeñas oraciones nos dan una idea de una sorpresa, de una alegría, de una tristeza, de una pena o de un susto. A ver, estos son los signos de exclamación dice, se usan para indicar una expresión y para resaltar algo. Estos son, miren, comienzo así con un palito hacia arriba y otro hacia abajo. Esa es la manera en la que, otros también hacen así. Miren. Ah, no, esperen, esperen, estoy haciendo más, chicos. A ver, está mismo. Ya, ahora sí. Comienzo así. Es como si fuera una gotita, pero una gotita larga. Y ya, así está. Así también. Algunos más rápidos hacen así. Pero lo que correctamente se escribe es de esta manera. Estos son los signos de exclamación que, ya saben, sirven para indicar una expresión, un sentimiento, una pena. Ya, dice. Oraciones exclamativas. Son las oraciones que se utilizan para expresar estados de ánimo. Alegría, sorpresa, pena, miedo. Ejemplo. Bueno, me saqué buena nota. ¿Ven? Hola, amiga, no te vi llegar. Y otro que dice. Ay, me duele la cabeza. ¿Ya ven? Es la forma, es el tono que nosotros le damos a las oraciones, las que nos van a decir si son interrogativas o son exclamativas. Por ejemplo, acá tenemos oraciones interrogativas y exclamativas. Oraciones interrogativas. Es una pregunta. ¿Quién acaba de llamar a la puerta? ¿Quién acaba de llamar a la puerta? Yo estoy preguntando quién está tocando. Otro. ¿Queréis un poco más de postre? O sea, ¿quiere saber si quieren más postre? Otra pregunta. ¿Cómo se realiza este ejercicio? A veces cuando yo estoy explicando las tareas, ustedes me dicen. Mis, ¿cómo se hace? Ya. Eso es una oración interrogativa. ¿Ya? Esa es una oración interrogativa la que ustedes me hacen. Me hacen una pregunta. Y esas preguntas comienzan con estos signos de interrogación. Ahora, tenemos acá las oraciones exclamativas. ¿Ya? Dice, ¿qué película tan aburrida? Y otro, ¿qué triste? Y otro, rápido, frena, frena. Ah, yo, ustedes también hacen oraciones exclamativas cuando me dicen. Mis, ya terminé, ya terminé. Entonces, ustedes me están haciendo saber que ya terminaron. Pero lo están haciendo con una alegría porque ya terminaron la tarea. Ya terminaron el dictado. Por eso ustedes me dicen. Ya terminé, mis, ya terminé. ¿Ya? Y siempre se hace con estos de acá. Muy bien. Y lo cierro con este de acá. ¿Ya? Ya saben. Ah, estos son preguntas. Y estos son los signos de exclamación. Estos son los signos de exclamación. Y estos son los signos de pregunta. Los signos de pregunta son los que nos ayudan a preguntar, como bien se dice. Y los, estos signos de exclamación son para, sirven para las oraciones que quieren transmitirnos alguna emoción. ¿Ya? Acá. Vamos a tener unos pequeños ejercicios, dice. Vamos. Pero, chicos, cuando ustedes trabajen, miren, yo les voy a enseñar la manera en la que ustedes van a trabajar esta tarea. ¿Ya? Esta uno, la uno de acá, yo lo voy a hacer, dice. Yo lo voy a hacer con las dos, con el signo de interrogación y con el signo de exclamación. Quiero ver, ya, y ustedes se van a dar cuenta a cuál pertenecen. Si pertenecen al de exclamación o pertenecen al de interrogación. A ver. ¿Quieres ir al cine? Esa es exclamación. Y pregunta. ¿Quieres ir al cine? ¿Cuál será? ¿Cuál estará bien? ¿Con cuál de ellas estará bien? Esa, esa oración que dice. ¿Quieres ir al cine? ¿Es una oración interrogativa o es una oración exclamativa? Vuelvo a repetir en interrogación, ¿ya? ¿Quieres ir al cine? Estoy preguntando algo. Ahora, si yo le pongo el signo de exclamación, diré. ¿Quieres ir al cine? ¿Ya? Ustedes van a decirme. A ver. ¿Con cuál de ellos tengo que trabajar? Con exclamación, con pregunta, con interrogación. Con interrogación, claro. Ya, muy bien. Ahora dice. ¿Cuándo vas a ir a la casa de tu mamá? ¿Cuándo vas a ir a la casa de tu mamá? También es una pregunta porque le está diciendo cuándo. Vamos. Vamos a borrar, ¿ya? Ya. Ya. Ahí está. Ahí está. Y acá. Muy bien. Ahora acá. La tercera. ¿Qué alegría verte? ¿Qué alegría verte? ¿Ya? ¿Cuál será? Interrogación. Vamos a hacer con los signos de interrogación, ¿ya? ¿Qué alegría verte? ¿Ya? Y la otra será, qué alegría verte. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La exclamativa. Muy bien. Porque estoy diciendo que me da muchísima alegría ver. Ahora la número cuatro. Dice. ¿Quieres jugo? Eso es. Ahora. Estoy haciendo con. Estoy poniéndolo como ejemplo en. Signos de interrogación. ¿Quieres jugo? Y en la. En el signo de exclamación. ¿Quieres jugo? ¿Cuál de ellos? Puedo colocar. Interrogativa. O exclamativa. ¿Cuál de ellos? Pregunta. Muy bien. Porque yo digo. ¿Quieres jugo? Estoy preguntándote si quieres jugo. Ahora la número cinco. Vamos a jugar. Esa es exclamativa. Ahora. Vamos a jugar. ¿Con cuál quedará bien? ¿Con pregunta? ¿Vamos a jugar? ¿O con exclamación? Vamos a jugar. ¿Con cuál será? ¿Con cuál quedará bien? Con exclamación. Muy bien. Le hago por acá. Y le hago por acá. Ahora la número seis. ¿Qué dolor tengo? Esa es en exclamación. Y en pregunta será. ¿Qué dolor tengo? ¿Qué dolor tengo? ¿Con cuál de ellos concordará mejor esa oración? Con exclamación. Porque yo no me puedo preguntar a mí misma. ¿Qué dolor tengo? ¿Ya? Exclamación. Y acá la número siete es. Hola. Hola. Exclamación también. Muy bien. Ahora acá la número ocho. ¿Me llevas a pasear? ¿Me llevas a pasear? ¿O puedo decir me llevas a pasear? Puedo hacer una pregunta. No estoy haciéndole una pregunta. ¿Me llevas a pasear? Y la última. Buenos días. Será una oración exclamativa. ¿Ya ven? Ustedes se dan cuenta. El mismo tono o la misma energía que le podemos nosotros poner a la oración. Ahí nos podemos dar cuenta si es interrogativa, si es exclamativa. ¿Ya? Ustedes se van a dar cuenta. Ustedes se van a dar cuenta si es que es interrogativa o exclamativa. A ver, la última. A ver, acá tengo una a otros ejemplos. Número uno dice. ¡Qué alegría! O puedo preguntar. ¿Qué alegría? No. Hago mi signo de exclamación. ¿Ya? Y acá dice. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Estoy preguntando. Estoy preguntando. ¿Cuánto cuesta? Y ahora acá dice. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Entonces, es una oración exclamativa. Muy bien. Acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Exacto. Es una pregunta la que hago yo. ¿Cómo te llamas? Ahora acá. Acá. ¡Qué maravilla! Estoy expresando una emoción. ¡Qué maravilla! ¡Sonríe! ¡Sonríe! Una emoción también. O sea, signos de exclamación. Ahora acá. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué será, chicos? Exclamación o pregunta. Estoy haciendo una pregunta. Muy bien. ¿Qué te duele? Y ahora acá. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Ya? Entonces, esta será una oración exclamativa porque me está dando a entender una emoción. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos conocido hoy oraciones interrogativas que llevan a los signos de interrogación. Y las oraciones exclamativas que llevan a los signos de exclamación. Recuerden, primero, el primero siempre va al principio de la oración y el segundo, si es como cerrar, siempre va al final de cada oración según la que corresponde. Si es interrogativa o exclamativa. Ahora, para que ustedes puedan realizar esa tarea, ¿cómo tienen que hacer? Igual que yo he hecho. Hacerle con una emoción. ¿Ya? Y ustedes poner como si fuera que estuvieran haciendo una pregunta o como si fuera que estuvieran queriendo transmitir una emoción. Bueno, ya chicos, sigan repasando, por favor, no se olviden de los exámenes y cuídense mucho. Goodbye, goodbye, chicos. Por favor, nada de estar saliendo, ¿ah? Bueno, ya chicos, sigan repasando, ya chicos.